Tortellino. A ver Toggy, vamos de paseo. Toggy, vas a mirar la cámara, vas a saludar. ¿Dónde vamos, Toggy? ¿Estás listo? Vamos a salir. Estamos listos. Uy, dos paseos en una semana. Wow. Y se está mirando. OK, muy buenos días todos. Hoy estamos de paseo con toda la familia, pero en dos autos, así que aquí voy con mi papá, todo, nuestro gran pasajero, todo, y vamos a ir a visitar a mi hermana Ashley, que vive en Innisfil, es una ciudad que queda como hora y media al norte de Toronto, así que mi papá quería tomar esta oportunidad para mostrarles el campo un poco, ¿No? Claro. Es un hermoso día de verano. Está haciendo de acuerdo a mi marcador de temperatura en el auto, veintiséis grados centígrados, o sea que es la temperatura perfecta. Hay una brisa fresquita, rica, y hasta ahora, por ejemplo, no es un día agobiante, ¿No? No, hasta ahora no. Sí. Así que sí, los vamos a llevar a hacer un paseíto por la digamos por la perisferia de la ciudad de Toronto. Así ven un poco también cómo es el campo por aquí y no sé, se dan un paseo con nosotros, me pareció que tal vez era interesante y que les va a agradar ver un poquito. Ajá. Les vamos a mostrar cómo es el tema de la construcción acá en verano sobre las carreteras y sobre las rutas que están por todos lados, así que sí, para que tengan un poquitito el de cómo es la vida aquí este en las afueras de la ciudad, digamos, ¿No? Ajá. Está calorado. Togo, ¿Cómo te sientes? Cuéntanos Togo. Ahora, vamos a hacer un viaje de más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte, y para que tengan una idea, vamos a contar cuántos bocinazos se sienten en el camino, ¿Qué te parece? ¿Eh? Yo creo que va a ser cero. Porque. Acá no te tocan bocina, es. Es una. Sí. El bocinazo acá se considera como medio. Agresivo. Agresivo, como una ofensa. Ya, a menos que casi te choquen. Sí. O hagan algo muy, muy mal, entonces ahí tocas bocina. Sí. Pero si no, no se lo usa. No, aquí la prácticamente la la bocina es una parte del vehículo que no tiene uso muy, pero muy pocas ocasiones, como dice Audrey, si alguien hace alguna cosa bastante difícil o o mal hecha cuando conduce, que puede causar un accidente, ahí se le toca un pequeño tatac, así que bueno, aquí entramos en zona de construcción, ¿Ya? todo el día en cómo quedamos. bueno le pusimos el aire acondicionado a todo porque está un poco cargoso estás cargoso dice si recién acabamos de entrar a un barrio que lo van a ver aquí ese barrio lo lo hice todo yo las terminaciones de todas esas casas lo hicimos nosotros con la compañía donde estábamos trabajando cuando empezamos a trabajar ahí hace varios años ya las casas se vendían alrededor de 400 mil dólares 380 mil y cuando terminamos el barrio se estaban vendiendo en un millón 400 mil dólares así que ahí fue cuando los precios se dispararon y se produjo esa locura de inversores y especuladores y ahora no sé cuánto estarán costando han bajado un poco pero no menos de un millón de dólares no creo que se vendan esas casas en este momento y si como pueden ver ya hemos salido de la ciudad van a ver también que en plena en plena ciudad hay campos donde están sembrados con soja de un lado están las casas y del otro lado aquí donde hay un pedazo de tierra libre en los siembran no pierden la oportunidad y también van a ver cómo vamos atravesando zonas de construcción de trabajo en lo que se refiere a repavimentado y rehacer aceras y cordones y todo eso pero en verano aquí es imposible están por todos lados porque los meses de invierno ese tipo de construcción no se puede llevar a cabo por el gran frío entonces tiene que aprovechar lo que es este primavera verano y otoño para preparar todo lo que necesita arreglo y mantenimiento y eso hace que el tráfico se convierta en algunos lugares en un caos como las autorrutas principales y todo eso es el verano acá es difícil con la construcción ya tienen una broma acá en canadá que dicen que sólo hay dos estaciones invierno y construcción porque una vez que pasa el invierno el resto del año siempre están construyendo y haciendo arreglos y uno puede esperar encontrarse con con bastante tráfico durante esa época por todos lados ya pero eso demuestra que el dinero de los contribuyentes se utiliza y va a donde tiene que ir no se pierde ni se extravía acá se invierte y se mantiene y la gente como yo digo a mí no me molesta pagar impuestos sobre las ganancias porque lo veo el dinero mío que está invertido y el de todos los ciudadanos gente en cada esquina uno lo ve que decía acá están trabajando aquí se está invirtiendo acá se están construyendo hospitales escuelas eso es lo que el ciudadano quiere ver y eso cuando el ciudadano ve eso es que está dispuesto a colaborar en una sociedad que cuando usted ve que paga 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 pero desaparece 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 entonces no no hay incentivo para decir no sé la verdad que lo que uno está haciendo es positivo y vale la pena si se lo van a llevar todo y las cosas están todas destruidas rotas sin mantenimiento es el las dos caras las dos peores condiciones que se pueden dar todo se desmejora y se deteriora y el dinero que se debería utilizar para arreglarlo no está o sea que ese es un drama que tenemos nosotros mucho en los países latinoamericanos pero y por eso que la sociedad está siempre también dispuesta a no yo si puedo buscarle la vuelta y zafar de no tener que pagar lo hago porque sé que no va a ir tal vez al lugar donde debería ir es son las dos caras de la moneda son todos los países que se comportan de forma diferente en cierto así que si eso es más o menos ahora les vamos a mostrar un poquito por el campo acá se pone bonito hay unos lindos campos con sembradillos de maíz y de de trigo y de soja que es bien agradable hasta el momento ni un solo bocinazo y hasta el momento ni un solo papelito al costado de la ruta o sobre la carretera o nada una limpieza pero absoluta lo que no es cierto si se puede ver se puede ver verdad se puede ver verdad se puede ver verdad no 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 y bueno ya estamos cerca de la casa de ashley se nubló el día y acá reflejó un poquito más así que hemos abierto las ventanas para tomar el aire fresco y si como pueden ver en el paseo es este toda zona a pesar de que estamos las afueristas hay nomás de toronto en todas las zonas que se se cultiva la tierra aquí está todo plantado hay tremendos plantillos de soja hemos visto de maíz trigo es lindo porque a mí me gusta salir así porque cuando uno cruza estos pueblitos así rurales se los ve todo tan manicurado tan cuidado como que parece que no hay nada fuera de lugar la gente que vive en estas comunidades le pone mucho esmero y se ve que se siente muy orgulloso de sus de sus pueblitos porque los tienen pero son pinturitas realmente parece que no estuviese manejando a través de una tarjeta postal y bien típicos de esa construcción colonial no hay muchas casas así tipo que acá se les llaman victoria victorianas vendrían a ser esos típicos graneros que acá el granero en las en las granjas es no puede faltar porque ahí es donde se acumula el el alimento para los animales en el invierno y también en invierno se guardan los animales o sea que esos graneros todos de madera pintados de color verdes y rojos oscuros en fin es muy lindo salir así al campo y ver como cuando llega la primavera y esta época es como una explosión todo se pone en marcha para producir porque la estación como siempre les digo bastante corta y no se puede perder tiempo y parece ser como que la naturaleza colabora porque en donde tenemos dos días de calor seguido después del invierno todo explota es como que la naturaleza está comprimida y esperando ese calorcito para poder resucitar para poder revivir otra vez así que cambia mucho acá en verano y lo que es en el invierno que uno viene por estos lugares si es una una desolación blanca si se quiere con la nieve y el hielo y el viento que cruza la la carretera y cruzan esas esas oleadas de nieve en polvo que las acarrea el viento y vi uno no ve eso dice pero increíble acá no puede haber vida y después llega esta época y uno pasa por los mismos caminos y son irreconocibles aquí la diferencia es tan marcada que no parece que estuviese en otro país así que bueno este ha sido más o menos el paseíto que les hemos hecho hacer con nosotros se nos ocurrió porque como ustedes siempre dicen qué lindo cuando nos nos filman cuando van viajando parece que viajamos con ustedes entonces dijimos bueno porque no un día campestre así una salida no tan lejos pero también una salida distinta de lo habitual no y con esto le podemos dar el feeling de cómo es vivir vivir por esta zona y ya llegamos y no hemos escuchado un solo bocinazo no ni una y basura tampoco no hemos visto un papel al costado de la ruta un vaso de esos de cartón que la gente cuando compra café nada hay mucho cuidado mucho respeto por el medio ambiente y más que nada civismo educación que uno sabe que lo que arroje por la ventanilla le termina impactando a toda la sociedad a la larga entonces cada uno cuida para que todos podamos vivir mejor así que ya estamos por llegar y si todo se comportó como un caballero empezó a llorisquear un poco cuando le dio calor le pusimos aire acondicionado y se calmó así que ahora está sentadito atrás tranquilo mirando por la ventana y le gusta mucho ir a la casa de de ashley se desespera por venir a visitarlo así que bueno esperemos que les haya entretenido este paseo y los dejamos con eso aquí estamos en la en el patio de la casa de mi hija de ashley y este para que vean un poquito más o menos como son los barrios acá en en esta ciudad acá estamos en las partes de los patios traseros de las casas y allá del otro lado están construyendo casas nuevas esta es toda una zona que se está empezando a extender mucho mucha gente que sale de la ciudad de toronto y se viene para estos lugares porque hay más tranquilidad acá se siente como que uno está en el medio de un pueblo chico no y si a todos lo tuvimos que sacar porque se pone muy nervioso con el bebé cuando lo escucha que llora se pone a ladrar como que se estresa así que pensamos que le va a llevar un par de visitas más hasta que se acostumbre y si hemos salido a calmarlo a él y de paso a mostrarles ustedes un poquito como es el lugar este no bueno ahora ya estamos manejando de regreso a casa estamos saliendo de en esto que es una pequeña ciudad al lado del lago ya nos vamos de regreso y esta zona se llama este área digamos está al lado del lago 5 y le llaman el snow belt a este área que vendría a ser el cinturón de las nieves porque aquí en invierno cae mucha nieve y ustedes van a ver que les pedí a odry que filme una un hidrante de los que usan los bomberos para cargar agua cuando necesitan por un incendio y se van a dar cuenta que tiene al costado de la bomba a la toma de agua tiene un tremendo como un palo largo que de plástico amarillo fosforescente para que se vea desde lejos y eso es para que los de los bomberos si tienen que acceder a esas tomas de agua y ha caído mucha nieve que las ha enterrado sepan dónde están y el palo ese amarillo largo que la tienen incorporada digamos que está atornillado si se quiere al hidrante les muestra dónde se encuentran las bombas de agua porque de otra manera se perderían abajo de las de las pilas de nieve y en una emergencia los tipos no saben dónde dónde excavar si se quiere para conectar las mangueras entonces por eso que las van a ver que todas aquí en esta área en toronto no lo tienen porque no cae tanta nieve así que sí hemos dado una vuelta también por el barrio donde vive mi hija para que tengan una idea cómo son las casas y cómo es el barrio son todos barrios de gente trabajadora van a ver en los vídeos que son lugares que la gran mayoría de todos los que viven ahí son clase media digamos no y si es una tranquilidad total salimos a caminar un poquito por el barrio y no pasaba nada no había nadie tampoco así que si están muy cerquita del lago aquí tienen unas playas muy lindas nosotros lo hemos traído a todo un par de veces a que se bañe no tenemos vídeo no en este lago no así que tienen unas lindas hermosas playas de arena y el agua los primeros meses del verano está helada porque eso se congela en el invierno es un bloque de hielo sólido pero después hacia mediados de julio fines de julio el mes de agosto ya se pone agradable y se puede ir a nadar y a la gente hace mucha pesca tan grande el lago que parece un mar eso así que sí son todas las áreas donde en el verano se disfruta mucho y está a unos cinco minutos de la casa de mi hija así que yo también lo pueden aprovechar bastante y bueno ahora vamos a volver regreso a casa y ahí termina el paseo bueno esperamos que hayan disfrutado ese tour llegaron a ver cómo es el campo como son algunos vecindarios aquí al norte de toronto si esto fue que es la misma paz la misma tranquilidad y la misma seguridad de todo el resto de este país es todo igual en ese sentido ustedes habrán visto que acá no hay una sola casa que tenga rejas o sistemas no sé los jardines de atrás de las casas tienen estas cerramientos de son como vallas de madera para diferenciar las propiedades y tener un poco más de privacidad pero no no hay nada que se haga por el hecho de peligro o de miedo a que vengan gente a metérsele a la casa o algo así eso aquí no prácticamente esto no existe es tranquilo en ese sentido no hay no hay que andar con el corazón en la boca como quien dice así que bueno ya está eso es nos despedimos nos despedimos chau 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 ch